Esta es la imagen más actual del vocero y líder de la CAMP, en la audiencia de revisión de sus medidas cautelares y la instancia en que el Ministerio Público decidió mostrar mucho más que argumentos legales para que Héctor Yaitul permanezca en prisión preventiva. Se trató de una operación silenciosa. Héctor Yaitul, el líder de la Coordinadora Arauco Mayeco, fue detenido a raíz de una investigación que reúne acusaciones desde 2020. Fue el 24 de agosto pasado que Yaitul fue detenido. Debía responder por una serie de delitos que se le imputaban, desde incitación a la violencia, vulnerando la ley de seguridad del Estado, pasando por atentados contra la autoridad, hasta haber planificado y participado en la usurpación de dos predios en la Araucanía. Va a ser un levantamiento, un levantamiento político y militar del pueblo de la Nación Mapuche en contra de las forestales. El robo de madera era el último de los delitos que la Fiscalía acreditó, con medidas intrusivas como escuchas telefónicas. Desde agosto del año pasado que Héctor Yaitul está en prisión preventiva, en la cárcel concesionada del Bío Bío. Según fuentes consultadas por reportajes Tele 13, habita el módulo 89, con capacidad para ocho plazas. Por estos días comparte Celta con cuatro imputados más, incluido su hijo. Su conducta, según ha trascendido, ha sido respetuosa del régimen interno, un régimen que la defensa de Héctor Yaitul buscó cambiar, intentando que dejar el penal para quedar con arresto domiciliario, pero no fue posible. El primer término sería el hecho uno, el hecho dos y el hecho cinco, que son los hechos respecto a los cuales se enarbola y se utiliza a través de querella la ley de seguridad del Estado. El nuevo abogado defensor del vocero, Elacam, defendió la libertad de expresión de su representado, cuestionó la utilización de la ley de seguridad del Estado y puso en duda parte de las pruebas que la fiscalía presentó para detener a Yaitul, como las triangulaciones telefónicas. Mi defendido no es una persona del cual se pueda temer que hay un riesgo de abstraerse de los actos del procedimiento. No es una persona, su señoría, que va a esconder la cara respecto de lo que le están planteando. Es más, su señoría, insisto, él reconoce las verbalizaciones que el Ministerio Público le atribuye, más están dentro de lo que es la libertad de expresión y la explicación de un fenómeno que ocurre y que no podemos desconocer. Su señoría, que es de tintes políticos y que viene ocurriendo desde el siglo pasado. Esto de Yaitul, así, intentaba de nuevo salir de la cárcel. Yo creo que acciones, digamos, espontáneas que la comunidad, digamos, ha hecho, pero que no está dentro de nuestro, digamos, por supuesto, dentro de nuestra plataforma de lucha. Fue un atentado que marcó la génesis de la que se presentaría al país como la coordinadora Arauco Mayeco. Si bien el ataque fue en diciembre de 1997, solo meses después, en febrero de 1998, la CAM se formó como grupo. Héctor Yaitul tenía solo 31 años y pronto se transformó en el líder y vocero de la agrupación. Hoy, 25 años después, el mismo Yaitul cuenta con una serie de detenciones al seguir ejerciendo ese liderazgo que ha dejado una estela de imágenes, delitos y polémicas. El atentado al fiscal Mario Elgueta fue uno de los hechos que lo llevó a la cárcel por cinco años, de 15 que debía cumplir. También ha tenido que responder por condenas ligadas al porte ilegal de armas que terminaron en multa. Pero sin lugar a dudas, uno de los hechos con mayor connotación en los que ha sido involucrado fue la llamada Operación Huracán. ¡Viva la lucha del pueblo, Mapuche! Donde Carabineros fue acusados de falsear pruebas para encarcelarlo junto a otros siete comuneros. Y la forma nuestra de reivindicarlo, obviamente, es a través del sabotaje, como ha quedado de manifiesto en estas últimas dos semanas. Sabotajes que han estado dirigidos y que tienen como objetivo acumular fuerza desde una línea estratégica. Estos dichos son uno de los episodios por los que se le acusa por ley de seguridad del Estado. La fiscalía recordó esta y otras frases en la audiencia de revisión de medidas cautelares. Pero no se detuvo ahí y decidió sumar antecedentes nuevos e inéditos que estaban en la memoria del teléfono de Yaitul. Lo que se encuentra en el interior del teléfono celular, precisamente, son acciones concretas por parte del imputado donde se le ve portando armas de fuego. Se encuentran fotografías del Fundo Los Pastales de Cholchol, del 2 de junio de 2022, donde él aparece, precisamente, en el lugar, portando armas de fuego y ropa magnetizada. Fotografías de otros procesos de recuperación en los que se contienen en su teléfono celular. Voy a hacer referencia, finalmente, a que dicho teléfono celular contiene información que da seriedad a cada uno de estos hechos, en que el imputado no solo realiza estas declaraciones, sino que participa de actos, tiene información, le llega información de estos atentados. Bueno, estamos pidiendo varias penas por los delitos imputados. No se trata solo de un solo delito, sino que hay varias acciones y varios delitos. En total, las penas suman más de 20 años de prisión efectiva. En todo este tiempo, el Ministerio Público no solo ha seguido recabando pruebas en contra de Héctor Yaitul, también ha comprobado empíricamente que los delitos de violencia rural se han reducido sustantivamente mientras él está recluido. Un ejemplo son los datos que nos entrega la Fiscalía Regional de la Araucanía, quienes compararon las denuncias por violencia rural del periodo en que el líder de la CAMP seguía libre frente a los seis meses en los que él ha estado en prisión preventiva, reduciéndose en 37% las denuncias por estos violentos hechos. Lo más destacable de lo que se puede constatar del año 2022 es que se quiebra la tendencia alcista justamente en relación con los hechos de violencia rural. O sea, por primera vez durante el año 2022 la curva no fue en aumento. Se produjo una disminución importante en hechos de menor gravedad, menor en atentados o en delitos de mayor connotación. Aunque los cargos y los antecedentes que pesaban contra Héctor Yaitul eran conocidos por las partes, estas fotografías generaron un peso extra a la discusión de medidas cautelares. Señor defensor, ¿algo que indicar brevemente? Señoría, mantengo mi argumento y ya señaló. Cuando se cumplía más de dos horas de discusión, el juez de garantía se dispuso a tomar la decisión. No son las ideas aquí las que se persiguen. Es la comisión de delitos derechamente. Solo se persigue a la gente que comete delitos y que promueve la violencia, como en este caso el señor Yaitul, con los antecedentes que no han sido corporados el día de hoy. Y no existe ninguna otra medida que va a alterar que no sea la prisión por él para asegurar a la sociedad y mantener al imputado apegado a los fines del proceso. Por lo tanto, se dispone de la mantención de la prisión preventiva. ¿Alguna otra petición? Cuando la Corte fijó prisión preventiva para Héctor Yaitul como medida cautelar, lo hizo considerando que él era un peligro para la seguridad de la sociedad y además porque había riesgo de fuga. Algo que se mantendrá, por lo menos, hasta la preparación del juicio oral que partirá el 17 de abril a las 9 de la mañana. Fiscalía de la Araucanía pide 25 años de prisión por los cinco delitos imputados. Un hito más en la historia de un líder de la CAM que hoy debe responder por sus actos de nuevo tras las rejas.